Hola Géminis, soy tu madrina Yemaya Olocum, como todos bien me conocen, que la bendición de los Dumare siempre me los acompañe, que la bendición de mi ángel de la guarda y guía protectores los acompañen y me le den bendiciones. Vamos a echar un poquito de colonia, como siempre hago al comienzo, porque lo estoy haciendo ahora para que ustedes aprendan, ¿verdad?, a cómo es que se tratan los Ergon y cómo es que se trabaja con Ergon, para que puedan empezar a tener conocimiento un poquito de lo que es lo espiritual, porque muchas personas me lo están preguntando por privado. Después de eso yo prendo mi tabaquito, ¿verdad?, le echo un mito de tabaco, le echo un poquito de agua al diente, para que el cuadro espiritual como que se active y haga acto de presencia en esta mesa, ¿ok?, Géminis. Vamos a comenzar tu tirada del tarot, vamos a ver qué tienen los guías protectores para ti, la comisión gitana, la comisión india, vamos a ver qué tiene para decirnos de Géminis en el día de hoy. Vamos a sentarnos, vamos a dedicarnos unos 30 a 25 minutos, por favor, en silencio, escucha este mensaje totalmente gratis para ti, tú que me estás escuchando por primera vez. Es una tirada generalizada, una tirada predictiva, una tirada presente, pasado y futuro. Todo lo que salga aquí, o ya lo viviste, o lo estás viviendo, o puedes empezar a vivirlo. Es totalmente predictiva. Tira de espejo, muchas cosas. Si tú, mirando este video, puedes comunicarte con mis guías, muchos mensajes de los que están acá van a ser para ti. Así que, vamos a ver y vamos a comenzar en el día de hoy con la tirada. Sabes qué está pasando en la vida del signo de Géminis. Como siempre digo, ya prendimos nuestras velas, ya prendimos el tabaquito, le echamos un poquito de humo de tabaco a los espíritus, y también le echamos un poquito de colonia, aguardiente, para que ellos sepan que van a empezar o van a comenzar a elaborar en una mesa espiritual. Es como anunciándonos. A mis espíritus les gusta mucho que les canten. A otros espíritus les gusta que les recen. Tú tienes que averiguar, Géminis, cuál es tu don, pero sobre todo, qué es lo que les gusta a tus guías. Qué es lo que les gusta a tus espíritus. Qué es lo que hace que esos espíritus hagan autos de presencia automáticamente que usted lo llame. A los míos les gustan el canto, les gustan las ceremonias, les gustan los rezos. Yo pasé mucho tiempo para poder descubrir, ¿verdad?, esto que a ellos les gustaba. Pero ustedes pueden descubrirlo también sentándose frente a una mesa espiritual, laborando frente a una mesa espiritual. Poco a poco usted se va dando cuenta de qué es lo que le gustan a sus espíritus. Esta explicación es para toda aquella persona que le guste el espiritual, que le guste el ego, que le guste trabajar lo espiritual. Le encantan las flores también. Así que ya eso es decisión de la persona en buscar su don, su espiritualidad, pero sobre todo cómo comunicarse con sus espíritus mediante un paño, mediante una vela, mediante un vaso, algún agua. Mediante siempre va a haber el fuego porque el fuego es uno de los elementos principales, ¿verdad?, para hacer ese portal, para comunicar con los espíritus. Vamos a ver qué está pasando en la vida del signo de Téminis y dice así. Mamá Francisca, vamos a la tierra, ay Dios. Mamá Francisca, vamos a la tierra, ay Dios. Vamos a elaborar con mamá Francisca y yo creo en Dios. Vamos a elaborar con mamá Francisca y yo creo en Dios. Dice misericordia todos los días de este mundo. Géminis, primera carta que tenemos encima de ti. Esta carta habla, Géminis, puedes estar viviendo un trío amoroso. ¿Qué quiere decir esto, Géminis? Puedes estar viviendo, ¿verdad?, como una competencia de amor. Puede ser también entre los hijos y la pareja porque puede pasar una competencia donde hay una persona que quiere sobresalir por encima de los demás, ¿ok? Una persona que quiere captar tu atención, una persona que quiere totalmente entrar en tu vida o ya está en tu vida, pero no le estás prestando la atención necesaria. En esta carta habla el amor, habla un signo donde puede estar pasando o va a empezar a pasar un proceso, ¿viste?, de desilusión, de desencanto. ¿Por qué? Porque te tienes que quitar la venda de los ojos. Aquí el signo de Géminis va a escoger. Te van a poner a escoger o tú simple y llanamente te vas a ir con la familia. Fíjate que la carta que te está coronando son tus hijos, tu familia, tu sangre, tu mamá. Pero definitivamente esta persona con la que tú estás está marcando un antes o un después en tu corazón. Una persona que pudo verse conocido o se está conociendo a distancia, un amor muy bonito, un viaje. Habla de viaje, habla de reto, habla de llegada, habla de avance. Una persona que pierde el amor de Géminis. Alguien te perdió. Una persona que todavía se sienta puede ser signo de Capricornio, esta persona, y te recuerda, Géminis. Una persona que se da cuenta que perdió quizás hasta el amor de su vida por no tomar decisiones en el momento. Por siempre dudar de tu palabra, Géminis. Por siempre estar cuestionando lo que tú decías, lo que tú hacías. Hasta el punto que esta persona fue la que pudo cortar contigo o fue la que pudo terminar la relación. Y en estos momentos existe bastante lamentación de injusto en esta persona. Una persona que has dejado con la boca abierta, déjame decirte, este enemigo o enemiga de impotencia, definitivamente se ha quedado con la boca abierta en lo que tú has logrado en este amor. Este amor definitivamente comenzó con tres. O tú terminando una relación y empezaste a fijarte en otro muchacho o en otra muchacha. O esta muchacha tenía a alguien. Este hombre estaba casado, tenía una relación. O estaba terminando su relación, no estaba lo mejor posible. Y comienza algo contigo. No quiere decir que lo tenga en estos momentos. Pero cuando comenzó la relación, sí. Había una tercera persona o había sentimientos por una tercera persona. Dice aquí, base del asunto. Aquí la persona está atrapado, atrapado en un equilibrio que no logra. ¿Qué quiere decir esto? Aquí la persona tiene que lograr su equilibrio, su estabilidad. Aquí la persona debe de ser honesta. Pero también le exige a su pareja y a su familia la misma honestidad. Tú estás sintiendo en ocasiones, Géminis, donde un signo de Libra es posible también, o un signo de Capricornio, signo de tierra, signo de aire. No te está haciendo legal. Aquí viene Olof Dumare, dice la luz del espíritu. Donde viene Olof y Olof Dumare a quitarte una venda de los ojos. Un universo empeñado en que veas la verdad. Un universo empeñado en que te equilibres. Un universo que viene mostrándote, viste, que quizás el haber dejado ese pasado atrás fue lo mejor que hiciste, Géminis. Y continuar hacia adelante. Virar atrás no es una opción, Géminis. Dice muertos que virar atrás ni para agarrar impulso debes de hacerlo. Recuérdete siempre, Géminis, que van a haber lenguas que te van a salvar, pero van a haber lenguas que te van a destruir. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber personas que siempre te van a poner a prueba, Géminis. Hay personas que te están probando en un centro de trabajo, en una familia, una pareja. Una persona que quiere estar totalmente seguro o segura de que tú eres la persona con la que quiere pasar su vida. Una persona que verdaderamente no está buscando ni el amor. Lo que está buscando es una estabilidad. Una persona que sabe lo que quiere. Una persona que quiere saber si tú le vas a brindar esa seguridad que necesita. El amor puede nacer con el tiempo. El amor puede nacer, ¿verdad?, debido a las atenciones que esta persona tenga contigo, Géminis. Carta que te está coronando tus hijos, tu familia, ¿viste? Una reunión, una cena. Quieres compartir, deseas compartir con tu familia. No sé si vas a tener un viaje, no sé si va a haber una cena en familia, si te van a visitar, ¿verdad? En esta cena se va a hablar de comprar una casa, un terreno. Es posible que se hable de trámites de papeles, te van a ayudar a resolver una situación, dice el muerto. Aquí me habla de una propuesta en un futuro, de un reto que se va a proponer Géminis a la hora de avanzar, ¿verdad?, en tomando decisiones. Llegó el momento de desenclarte del pasado, dice el muerto. Todo lo que se saca hacia afuera de tu vida, Géminis, no debes devolverlo a entrar. Ese es tu peor esopo. Ese es lo peor que tú puedes hacer en tu vida. Recoger lo que un día tú decidiste por elección sacarlo definitivamente. En tu futuro viene viaje. Hay un viaje planificado, viaje que se está por planificar o una visita que va a llegar a tu casa inesperadamente. Alguien te va a visitar, alguien se va a comunicar contigo, alguien te va a llamar, alguien quiere hablar contigo. Es posible que te llame o te deje un mensaje. Es posible que esta persona haya agarrado este teléfono en varias ocasiones y no ha tenido el valor de escribirte. Es una persona bastante orgullosa o orgulloso. Es una persona que definitivamente quiere que seas tú quien dé el primer paso. Quiere que seas tú quien regreses. Quiere que seas tú que te des cuenta. Pero el muerto te está diciendo, al pasado jamás. Jamás. Dice que las segundas películas nunca son buenas. Cuando ya la viste es una primera vez, la segunda vez no te parece interesante. Por lo contrario, no cambia en nada y es peor, es más mala. ¿Qué es lo que más tú deseas? Resolver algún trámite migratorio. Es posible que tengas algún tipo de problema de documentos, Géminis. O problema con una casa, con una herencia, con un dinero, con un empleo, con una ayuda. O no has podido legalizar los trámites legales en este país. Estás en ese proceso o estás por comenzar. De una te digo, dice el muerto que cuando comience, dice, los problemas legales en tu vida se pueden resolver más pronto de lo que tú te puedes imaginar. Esos son tus deseos. Pero agarro a un signo que tiene miedo enfrentar. No huyas más de la verdad, Géminis. Necesitas enfrentar la realidad de las cuestiones de documentos. Quizás las cosas se solucionan más rápido de lo que tú te imaginas. En una casa. ¿Qué está pasando en la casa vecino de Géminis? Géminis se siente atrapado de una relación o está por salir de esa cadena en la que te sientes que no avanzas, Géminis, que no duermes, que no descansas. Aquí hay una mujer o un hombre que tiene una reacción muy exagerada a la hora de hablar contigo. Esto te está molestando o te molesta bastante. Aquí habla también de problemas de salud, Géminis, en la casa. Cuando esta carta sale en la casa, hay que cuidar mucho a los hijos. ¿Qué están haciendo los hijos? Hay que cuidar mucho a mamá, papá. Hay que cuidar mucho a esa hermana que tú quieres. Porque dice aquí el muerto, hay problemas de salud en la familia, ¿viste? En la casa. Así que todas estas personas que tú quieres, que quizás hace tiempo no comunicas con esta persona, no hablas, no le escribes, porque estás ocupado en tus cosas, en tu trabajo. Llegó el momento, dice el muerto, de levantar ese teléfono y hacer una llamada. ¿Ok? Dice, quizás a esta persona le da vergüenza de decir por lo que está pasando, pero la está pasando mal. Así que vamos a levantar ese teléfono y vamos a hablar con las personas que verdaderamente son importantes para nosotros. Géminis, si eres tú el que estás teniendo problemas de salud, dolores en el vientre, bajo vientre, dolores quizás en los huesos, dolores grandes en los huesos, estoy recogiendo como artrosis, artritis, algo así. Me habla también de dolores en las rodillas, algún tipo de problema, una caída que tuviste, que te tiene en las rodillas mala. Esto hay que atendérselo, dice. Aquí me habla también de problemas de disgusto y de discusión en la casa de la persona. Aquí, Géminis, la persona tiene que controlar el enojo. Dice, que quizás estás partiendo por la primera o una persona en tu casa, porque estamos hablando de familia, parte por la primera. Parte por la primera, grita, ofende, discute, insulta. Una persona que verdaderamente te atormenta, te disgusta, Géminis. Una persona que por momentos lo odias o la odias en gran escala. Una persona que hay veces que la discusión se sale de control y en muchas de las ocasiones puede llegar hasta la policía a tocar la puerta de la casa. Aquí Géminis tiene que actuar con inteligencia. Aquí Géminis no puede discutir. Aquí Géminis tiene que saber cuándo se va a ganar y cuándo se va a perder. Aquí Géminis tiene que decidir salirse de todo esto, porque esto no te está trayendo bien a tu vida, Géminis. Llegó el momento de tomar una decisión, de buscar la felicidad, de buscar una pareja que te entienda, de buscar también una unión familiar, de buscar cosas que te interesan, que va a ser una lucha muy grande para poder salir de donde tú estás. Porque esta carta no quiere salir de ese hueco. Es como si la persona sintiera que no puede. Es como si la persona sintiera que no puede resolver los problemas de papeles. Es como si la persona sintiera pereza a la hora de comenzar una relación, a la hora de hacer cosas nuevas. Así que, ¿qué te está diciendo el muerto? Afiénsate de esta tierra, levántate, empínate y anda. Camina, busca lo que es para ti, lo que tu madre tiene para ti. Busca tu don, busca tu vida, busca tu felicidad. Dice, basta ya de sufrir, Géminis. Basta ya de que las personas quieran decidir por ti, pero sobre todo, basta ya de que las personas hablen mal de ti. Porque aquí, definitivamente, tienes mucha envidia, Géminis. Aquí hay una lengua que te destruye. No sé quién es esta lengua y es muy posible que sea hasta familiar la lengua que habla de ti, que te destruye, que te dice que te gusta tomar, que te dice borracho, borracha, que te dice mil cosas, ¿viste? No quiere decir que sea una persona que beba o que todos beban. Quiere decir que muchas veces tú te tomas una cerveza y ya te tachan de borracha. Tú no eres borracha, tú te tomaste una cerveza un domingo. Usted no es una borracha, usted merece tomarse la cerveza como se la toma todo el mundo. Pero desgraciadamente, cuando tú lo haces, Géminis, ahí es donde viene la crítica. Ahí es donde viene la ofensa. Ahí es donde viene este enemigo molesto porque te ve logrando objetivo, porque quizás viniste de abajo y ya tienes tu negocio, ¿viste? Una persona que definitivamente tiene que tener su negocio propio porque tu luz, Géminis, va a molestar a muchas personas a tu alrededor, a muchas, 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 en tu casa. Ya leímos tu casa, donde las personas se sienten molestas, enojadas. ¿Qué es lo que más miedo tiene Géminis? A quedarte sola o solo. A Géminis no le gusta la soledad. Géminis creó familia porque le gusta tener familia. Géminis, definitivamente te abandonan la gente. No entiendo por qué siempre tienes tantos enemigos y tanta gente en tu contra. Esto es abismar acá, donde dice, tratan de bajarte tu autoestima, tratan de molestarte, tratan de no darte cariño, tratan de despreciarte, de humillarte. Pero definitivamente hay un universo y cada persona tiene un guía protector que lo defiende en esta tierra. Y esos guías te dan esa dicha que tú traes, Géminis, esa suerte de tomar buenas decisiones. Lo único que te está diciendo el universo y tus guías protectores es que no huyas más de los problemas. Enfréntalos y verás como tu vida cambia. Ese enredo que tú sientes, ¿verdad? Ese tropiezo que tú sientes al mismo tiempo. Eso que tú sientes que no avanza, que no te deja dormir, que no te deja en paz, que no te deja tranquilo, Géminis. Pues vas a poder encontrar ayuda espiritual. Aquí hay una persona de tu pasado, una persona que se pinta el pelo de negro o caoba con negro. Una persona que puede tirar el pelo como por los hombros o un poquito más arriba o un poquito más abajo. Es decir, que ni es largo ni es corto. Esto es una mujer que puede ser también como con piel trigueña. Una piel así como trigueña, como oriental, como mexicana, como hondureña. Una persona de piel tostada. Una persona que pueda tener el nombre de María o María Elena. Dice muerto. Hay que tener cuidado. O esta persona está pasando por una cuestión muy difícil. Esto puede ser también una muy buena amiga tuya. Dice cuidado. Abre los ojos y preocúpate. Mira, ve qué está pasando esta persona. Esto puede ser una hermana. Esto puede ser una cuñada. Esto puede ser una suegra, una madre. Pero una muy buena amiga también que esté pasando por algo difícil. ¿Ok? Nos vamos para tu presente. Vamos a ver qué está pasando en el signo de Géminis en el presente. Y cómo poder ayudar a Géminis. Géminis presente dice así. Santa Clara, aclaradora. Ven y aclara este ser. Que llega de lo infinito y todo lo malo va a vencer. Si a tu puerta llega el ser implorando caridad. No se la niegue, mi hermano. Dice la primera carta que tienes en un presente encima de ti se llama Seguir hacia adelante. Acepta la ayuda de donde venga, Géminis. Necesitas sanarte. Necesitas perdonar. Y perdonarte. Porque muchos quizás no se están perdonando por algún error que cometieron. Aquí habla también donde la persona debe de reincorporarse a su vida. Como que te has abandonado un poquito de tu vida privada. De tu pareja. De arreglarte. Necesitas estar más pila. Dice muerto definitivamente. Aquí la persona necesita recuperar sus costumbres. Has perdido muchas costumbres que tú tenías cuando conociste a esta persona. Como siempre estar arreglado. O arreglada. Olé rico. Sacarla vacial. Dice recupera la alegría que has perdido mediante el transcurso de esta relación. De familia o de pareja o de amigo. Necesitas recuperar algo que perdiste. O necesitas aceptar la ayuda para poder salir de ese bache. De ese hueco del que te encuentras. Aquí definitivamente hay que reincorporarse al mundo. Hay que volverse a poner verdad donde la persona merece estar. ¿Cuál es la carta que te está cruzando en un presente? Dice basta ya de mentiras, Géminis. Basta ya. Ahora llegó el momento de la verdad. Si eres tú el mentiroso o eres tú el que está echando mentiras. Pues dice algún que basta ya. No mientas más. No le mientas más a esa persona. Esa persona está totalmente disgustada. Ahora, si es a ti el que te miente. Y es tu pareja la que está mintiendo. Déjame decirte que Géminis está cansado de que le mientas. Géminis se da cuenta de todo. Es un signo muy observador. Signo muy inteligente. Pero al mismo tiempo es un signo que le da la libertad a la pareja. Para que pueda escoger su vida y con quien se sienta mejor. Tú nunca vas a presionar a nada ni a nadie. Tú vas a dar la libertad que la persona necesita para que te escoja a ti. Y eso está muy bien, Géminis. Aquí habla de una estructura, de una rutina que perdiste. Necesitas recuperarte, Géminis. Y necesitas volver a tu rutina. Necesitas volver a tu confort. Necesitas encontrar la lógica de las cosas que te están pasando. Hay muchos cambios alrededor tuyo, Géminis. Y no entiendes por qué. Pero definitivamente hay una conversación que está pendiente con una persona que no se ha hablado. Quizás con la que vas a hablar es con tu pareja. Hay cosas que no te gustan. Deseas que esta persona sea más cariñosa. O deseas que esta persona regrese a ser lo que era antes. ¿Verdad? Que se ha vuelto muy fría, muy cortante, muy distante. Y aquí la persona desea recuperar una relación. Desea recuperar la autoridad, sobre todo el respeto también. ¿Por qué no autoridad? Digo la autoridad en el sentido de donde yo te digo que no quiero que vayas a este lugar. Y tú no vas. Pero aquí hay una pareja que no te hace caso. Aquí hay una pareja que está desilusionándote totalmente. Hay una persona que tú pensaste que era de una manera y es de otra. Hay una persona que tú pensaste que era quizás fiesta y pachanga, pero te estás dando cuenta ahora en estos momentos que no es así. Que es una persona demasiado correcta o correcto. Un hombre que no le gusta salir mucho. Que le gusta estar en casa. Y quizás esto ya no te está gustando tanto. Viene un hombre a la vida del signo de Géminis bien analítico. O una mujer bien analítica. Yo me atrevería a decir que es signo de tierra. Virgo principalmente. Lo veo como creándote límites. Como poniendo en juicio tu vida. Como tratando de arreglarte, de ayudarte. Esto es muy posible que este signo sea quien te equilibre. Virgo, Tauro, Capricornio. Nuevamente vas a tener una excelente vibra con estas personas en estos 3, 4, 5, 6 meses. Y tu relación de Virgo puede ser Capricornio, Tauro o puede ser Géminis. Libra también. Sí. Aquí me habla de las emociones. Me habla de aceptar esos consejos que te está dando esa pareja. Lo está haciendo bien. Te está tratando de aconsejar bien. Te está tratando de ayudar, Géminis. Te está tratando de hacerte ver la verdad y ser muerto. Así que vamos a tratar de encontrar esa ayuda. Vamos a ver ahora qué cartas están para ti en un futuro, Géminis. Y qué quieren decirte los Ekum en el día de hoy. Qué mensaje te traen los guías. La primera carta que te está trayendo ahora mismo los guías espirituales es esta. Me está diciendo, en el ámbito lo que es amoroso, te va a llegar como una corazonada. Es un corazón que se va a poner palpitante. Pero, sobre todo, vienen ideas, vienen como para tratar de salvar una relación si estás teniendo problemas. Necesitas más calma, más tranquilidad, menos drama y ser muerto. Aquí habla también donde necesitas recuperar ese romanticismo, Géminis, que has dejado un poco. Viste, necesitas recuperar tu esencia. Aquí habla también de una preocupación porque quizás tu negocio no está yendo bien o no va a ir bien en un futuro. Dice el muerto que no te preocupe que puertas se cierran, pero muchas puertas se van a abrir. Así que vamos a ver qué es lo que se cierra y qué es lo que se termina. Pero definitivamente es posible que un amor se acabe. Una relación se termine para comenzar algo nuevo en tu vida en un futuro, Géminis. Protégete, protege tus sentimientos, protege tu vida, protege tu familia, protege tus sueños. Viste, trata de hacer las cosas bien para que no te quedes con cargos de conciencia. Dice, cuídate mucho. Siempre estate precavida o precavido, Géminis. Todo el mundo no es bueno. Todas las personas no se acercan a ti por buenas personas. Definitivamente vas a terminar o vas a cerrar algo que tenga que ver con el amor para comenzar algo nuevo. Hasta puede ser que practiques creencias nuevas en la religión, una puerta de un mundo que se va a abrir a una religión que no conocías o que no conoces. Es posible que en un futuro también tomes esa decisión. Aquí habla mucho también de que la persona tiene que darse cuenta en el momento que ofende, en el momento que habla, en el momento que discute, lo que discute, lo que dice a esta persona. Porque date cuenta que esto puede tener una consecuencia, Géminis. También a la hora de regañar tus hijos, a la hora de corregir los cuidados. Sea un poco más dócil, sea un poco más sentimental. A veces se te va demasiado. Puedes ofender a los muchachos. Puedes hacerlos sentir demasiado mal sin necesidad. Porque verdaderamente eso no es lo que tú sientes. Creo que hablas demasiada bobería cuando estás enojado o molesto. Aquí me habla también de una persona que puede estar o que puede volverse analítico, demasiado franco. No sé si vas a ser tú o este signo de tierra que viene con mucho análisis a tu vida, que viene como ayudar a tu vida. ¿Ok? Así que mis bendiciones, Géminis. Terminamos la tirada en el día de hoy. Y una disculpa por la demora. Si has llegado hasta este punto del video, suscríbete y comparte el video. Déjame tu manito para arriba. Los quiero mucho. Algo totalmente gratis. Repítelo las veces que sean necesarias.